El cáncer de mama aparece cuando células mamarias crecen anormalmente y se distribuyen por el seno, formando una masa o bulto. Este cáncer es más común entre las mujeres, aunque también hay hombres que pueden desarrollar la enfermedad. Se caracteriza por presencia de un bulto o engrosamiento de la mama, cambio en su forma, tamaño o aspecto, alteraciones en la piel que la cubre, inversión del pezón, desprendimiento de piel, costras y enrojecimiento. Para una detección oportuna, explora tus mamas mensualmente. Entre los tratamientos para el cáncer de mama se encuentran la cirugía, quimioterapia, terapia hormonal, terapia biológica y radioterapia. La detección oportuna es fundamental para el tratamiento de la enfermedad. Y como una manera de crear conciencia y como parte de la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, Este martes 19 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. Se estima que una de cada ocho mujeres tendrán cáncer de mama a lo largo de su vida. Y esta es la razón principal de por qué las mujeres deben realizarse una evaluación regularmente de sus senos. La detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha contra este cáncer. Sé parte de nuestros reporteros urbanos enviándonos las noticias más relevantes de tu comunidad. Videos, fotos y todo lo que quieras denunciar a través de nuestros contactos de Telegram 829-420-1244 y 829-420-1245. Iniciamos con las informaciones. Una noticia que recibimos a través de nuestro número de contacto definitivamente desgarradora y es que la mañana de este martes una mujer de nacionalidad haitiana se lanzó de un edificio en construcción. Según informes, el hecho se produjo en el antiguo Teatro Agua y Luz por las inmediaciones de la Dirección General de Pasaporte y el Instituto Postal Dominicano. Y se tiró ahí. Esto es aquí en Agua y Luz. Se tiró ahí arriba. Está muerta. Hace como 10 o 15 minutos que se tiró ahí. Esto va para N7 va esto. Se acaba de tirar una joven ya arriba de la nacionalidad haitiana. Ella está ahí arriba. Se acaba de tirar ahora mismo. Ahí está muerta. Ya ustedes saben. Hace como 15 minutos que se tiró. Está ahí arriba. El antiguo Teatro Agua y Luz. Ahí está. Hasta el momento no lo han venido a levantar. Los cuerpos catrense. Hasta el momento las circunstancias no han sido esclarecidas. Y cambiando de tema, habitantes del distrito municipal de Mamatingó, en el municipio de Llamasá, llamaron hoy al nuevo jefe de la Policía Nacional a detener las acciones represivas de los agentes de la provincia de Monteplata en contra de familias que llevan más de 100 años trabajando la tierra en la zona. Explicaron que el oficial que aparece con su pistola en las manos alega que los terrenos no pertenecen a la familia ABAP. Indicaron que en la zona puede ocurrir una tragedia si los agentes continúan presionando a los verdaderos dueños de la tierra. Alegaron que los dueños son otras personas ajenas a la comunidad. Suéltalo, muñecos, suéltalo. Suéltalo, muñecos. Suéltalo, muñecos, suéltalo. Suéltalo, muñecos. Suéltalo, muñecos. ¿Qué fue? Suéltalo, muñecos. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Por qué vienen a buscarlo aquí? ¿Por qué vienen a buscarlo aquí? No, no, no. ¿Usted no? ¿Amerigua a mí la mapa de esta tierra? ¿Y lo suyo? ¿Y lo suyo detrás? ¿Y lo suyo detrás? ¿Usted es militar, pero usted no va a meter presión a dónde? ¿Amerigua bien, comandante? Amerigua bien, jefe. Oye, averigüe bien, jefe, los papeles... ¡Pero, pero! Averigüe bien sus papeles. No se deje enchantallar por Candelé. Venga, venga. Mira aquí, señores, donde estamos dando este muchacho. Una tierra que es de nosotros, ¿eh? Una tierra que es de nosotros. Ay, pero, señores, pero qué abuso, ¿eh? En el día de hoy, la comunidad Nueva Esperanza, Guananito, esto ubicado en Villa Altagracia, realizó una protesta frente a las instalaciones del Instituto Agrario Dominicano, exigiendo que se cumpla la palabra dada por el presidente, Luisa Binader, en una visita realizada en ese municipio. Me necesito Emiliano, mi nombre. Ok, díganme, lo que yo le presentamos a la Asociación de Familias Sin Casa de Nueva Esperanza. Nos estamos ubicados en la parcela 48, que está entre, en la sección Guaranito de Villa Altagracia. Nosotros tenemos 19 años ocupando esos terrenos, de los cuales ya nosotros, ya no es Solares, sino una comunidad. Nosotros estamos aquí para recordarle a las autoridades, el último día, o sea, la última visita que hizo el presidente de la república a Villa Altagracia, donde prometió, a través del director saliente, el que estaba antes de este, que se nos iba a incluir dentro del proyecto de titulación nacional que se está llevando a cabo en el país. Según manifiesta, les prometieron incluirlos en el proceso de titulación de dicha comunidad. Los moradores en el municipio de Castillo, ubicado en la provincia Duarte, muestran cómo la carretera que comunica al pueblo Juana Díaz está a punto de colapsar. La misma representa un gran peligro para los transeúntes. Estaba en Castillo, subiendo a Guanadilla. Mira, mira, mira el problema que hay aquí, mira. Va a venir un camión, un diicio, va a virar con todo, va a venir un accidente grande. Van a esperar que haya un accidente grande, que se maten cinco o seis gente. Vamos a tratar de resolver ahora, síndico, ahora pública, que hagan algo. Para N7, José Vargas. En el audiovisual se observa las grietas que hay en el pavimento, lo que evidencia cómo la carretera se está destruyendo. Situción que se agudiza cada vez que llueve. Indicaron que ya van para dos años a espera de que la problemática sea solucionada. Y desde el municipio de San Francisco de Macorís, nos llega el siguiente reporte. Y ahora está la fila para sacar la licencia. En este audiovisual se muestra largas filas que ocupan varias cuadras y como cientos de personas acuden diariamente hasta las oficinas de obras públicas para obtener la licencia de conducir de motocicletas. Arrancó el día y con él las noticias en cada lugar y región del país. Usted debe estar bien informado de todo lo que acontece en República Dominicana y el mundo. Síganos en nuestras redes sociales y conozca de primera mano las noticias más relevantes. AN7 Noticias, el noticiero de los dominicanos. Y la mañana de este martes, una ciudadana en compañía de su abogada se presentó a nuestras instalaciones para denunciar que se siente insegura debido a amenazas ya que irrumpieron en su vivienda sin su consentimiento. Los vecinos, por no estar en contacto conmigo, yo salí de mi trabajo, hablé con mi coordinadora y llamé al 911, le expliqué la situación, llamé a una de mis hermanas para que me esperaran allá y mi hermana fue explicándole al 911 lo que estaba sucediendo y yo me apersoné al lugar donde junto al 911 penetré allá al edificio. ¿Por qué? Porque ya se están diciendo en las redes de que la policía entró de manera ilegal, donde no fue así. El 911 fue a acompañarme a mí, ¿por qué? Porque se veía que estaban violentando mis derechos y los de mis niños también. Cuando llegaron mis niños del colegio, estaban asustados, diciéndome, mami, ¿qué está pasando? Yo le tuve que decir, ven, entra, que no pasa nada. Y la policía me dijo, no te preocupes, que ya nosotros lo orientamos. En primer lugar, la señora Ana Iri obtuvo ganancia de causa en el año 2020 a través de la sentencia 00072 de la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial del juzgado de primera instancia de la ciudad de San Cristóbal para asuntos de familia. Luego de haber sido notificada esta sentencia, la misma fue recurrida por la señora, la cual alega tener unos supuestos derechos, los cuales fueron, no han sido reconocidos por la corte a la cual ella interpuso el recurso. Su abogado debe de proteger a su cliente y de guiarla, dirigirla, y no permitirle que siga creando más situaciones gravosas en contra de ella, en perjuicio de ella. Ella tuvo un niño con el señor Yirman Smith Peña Ramírez, el cual tiene su derecho, está reconocido, y nunca se le ha negado nada. Realmente la señora pretende alegar que ella es la dueña de una empresa, lo cual las documentaciones que están en registro de la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal establecen quiénes son los verdaderos propietarios de esa empresa. Dirígete al centro de vacunación más cercano. Es muy fácil identificarlos. Al llegar, busca un formulario de consentimiento y complétalo con todos tus datos. Proporciona el documento de identidad y el consentimiento al personal en el recinto. Recibe tu inoculación. Luego, espera en el área de observación, donde te devolverán tu documentación al final de la espera. Y ya habrás cumplido con el deber ciudadano de cuidarte y cuidar a los demás. AN7, vacúnate RD. Y continúan exigiendo la tarjeta de vacunación contra el COVID-19. Esto a todos los ciudadanos que acudan a los espacios públicos y de transporte de uso masivo. Lo que ven en pantalla en estos momentos son las estaciones del metro, tanto en la María Montez como en el centro de los héroes, en donde desde tempranas horas de la mañana de este martes se registraron largas filas para poder ingresar al medio de transporte. Esto debido a que los ciudadanos tenían que previamente presentar su tarjeta de vacunación. Otros medios de transporte en donde están exigiendo la tarjeta de vacunación es en la OMSA, así como también en los carros públicos de distintas rutas del Gran Santo Domingo. Estas medidas han sido puestas en marcha para incentivar a la población a recibir la inoculación contra el coronavirus. Y según un recorrido realizado por uno de nuestros equipos en el día de ayer lunes, quedó constatado en nuestras cámaras que en algunas rutas de Santo Domingo no solicitaron tarjeta de vacunación. Pero no sé si lo van a hacer. Dijeron que a partir de esta luna las guaguas debieron pedir la tarjeta de vacunación. No sé. Yo sé que muchos sitios sí lo están pidiendo. Algunas personas las tienen ya que les enseñan. Ok, pero ustedes no las piden. Bueno, porque ya ellos las tienen la mayoría. Perfecto. ¿Y no piensan a las personas que no las tengan, la va a subir como quieran? Bueno, en verdad hay que exigírsela, porque en verdad hay que exigírsela. Porque si ya en los centros comerciales se la están exigiendo, ¿por qué nosotros no también? ¿Pero no piensan que el que no las venga no va a subir como quieran? Bueno, tú sabes que la vaina está en Oye, el país no está bien ahora mismo, económicamente. Pero lo que uno mal es sigue en su mascarilla, tú ves. La mascarilla sí. En la ruta R11 y R23 no están pidiendo la tarjeta de vacunación. Incluso algunos choferes y cobradores no llevaban mascarilla. Además, uno de los choferes aseguró que no la va a pedir ni se pondrá la vacuna contra el coronavirus. En este sentido, nuestra compañera Viviana González realizó un recorrido, esto por algunos centros comerciales y bancos, para constatar si estaban solicitando en la entrada la tarjeta de vacunación contra el COVID-19. ¿Qué le parece, amigo, esta medida de pedir las tarjetas? Muy correcta, muy correcta, pero hay que buscar una forma de que la gente se vacune. Y además es importante porque eso motiva y obliga al ciudadano a que se ponga la vacuna, porque aquí no se sabe quién está vacunado y quién no está vacunado. Entonces creo que es muy importante para que el ser humano, a ver si de esa manera podemos tomar conciencia. En este recorrido se comprobó que además de la tarjeta que registra que una persona se aplicó el fármaco contra el COVID-19, también solicitaron la cédula de identidad personal que comprueba que la persona que está presentando el certificado es la persona que efectivamente muestra el documento. Muy buena, porque si yo la tengo, todo el mundo tiene que tenerla. Esa es una medida porque todo el mundo tenemos el mismo derecho. Porque si yo me la pongo y esta no se la pone, ¿en qué estamos? En nada. O sea, es una medida perfecta. Lo que pasa es que si la mayoría de la población la tienen, es una minoría que no la tiene. Entonces todo lo que nos la pusimos tenemos que apoyar eso para que sea por lo menos, no el 100%, por lo menos el 80% que estén vacunados. Como parte de la resolución, el ministro Daniel Rivera declaró que la tarjeta deberá establecer las dos dosis de la vacuna o de lo contrario, la persona con más de 12 años tendrá que presentar una prueba PCR negativa de máximo siete días antes. ¿Tu tarjeta de vacunación en el banco? Claro que sí. ¿Qué entiende? ¿Que está bien esta medida? Esa es una de las mejores medidas que ha tomado el Ministerio de Salud Pública para garantizar la salud del pueblo dominicano, porque el gobierno es responsable de garantizar la salud del pueblo como lo está haciendo. Muchos hablan de que es inconstitucional obligar a la gente a vacunarse. Es cierto. No te puede obligar nadie a tú inyectarte en una vacuna, pero tampoco tú tienes el derecho de negarte a ponerte la vacuna y ir a contaminar a personas que sí la tienen. ¿Usted como ciudadano, el llamado que le hace a la gente? La gente debe ir a vacunarse porque no existe ningún otro remedio. No podrán ingresar a lugares públicos como escuelas, centros de trabajo y otros establecimientos. La violación de la disposición implica sanción penal para las personas que incurran en el delito de la falsificación de la tarjeta o en mostrar resultados de pruebas de COVID-19 adulteradas. La medida ordena mantener distanciamiento y el uso de la mascarilla. Y tras esta disposición por parte del Ministerio de Salud Pública, se incrementó el proceso de vacunación específicamente en la estación del Metro Centro de los Herpes. Están asistiendo bastante de primera vez, la segunda y la tercera. Mayormente los que se están vacunando son los nacionalidades haitianas, que andan buscando su primera dosis y ya decidieron por fin ponérsela. ¿Y de cuándo inició la jornada de vacunación aquí en esta estación del Metro? Hace varias semanas ya que se estaba vacunando. Estamos vacunando de 11 a 7 de la noche. ¿Todos los días? Sí, todos los días estamos aquí. ¿Se ha presentado alguna dificultad con gente que dice que se vacunó, pero no presenta la tarjeta? Sí. ¿Qué se hace en ese caso? Hemos tenido dos casos. Nosotros los emitimos al nivel, a la día quinta, para que allá lo busquen en el sistema y le faciliten su tarjeta, porque de lo contrario no podemos vacunarlo simple y llanamente porque vengan y nos digan, ya yo me vacuné, yo tengo mi tarjeta y se me perdió. Entonces lo mandamos allá. ¿Qué proceso, la agilización o el interés de las personas se ha incrementado más ahora después de la disposición que cuando la pandemia estaba en su buena, como se dice en buen dominicano? Pienso que sí. Pienso que sí porque ustedes ven cómo está el flujo aquí. Todos los que están allá en el fondo son los de primera vez. Estos aquí son los de segunda y los de tercera. Y vino un usuario, que bueno que ustedes lo resalten, que hay personas que están en los supermercados y en los sitios haciendo fila para hacer compra a 300 pesos. Personas que se han vacunado con la tercera dosis, gente que no quieren vacunarse, ellos le hacen la compra. Vino uno aquí cobrando 300 pesos por hacerle la compra. Y por su lado, una señora a través de las redes sociales mostró su descontento con la nueva disposición de la exigencia de las tarjetas de vacunación para entrar a establecimientos comerciales. El vivo es todo lo que lo está haciendo. Es una hoja presidencial. No se le está legando su entrega. Exacto. No manden remesas a través de Caribe Express, dominicanos en la diáspora. Soy Wendy Santiago, dirigente del movimiento. No tenemos miedo. Es importante que estos atropellos dejen de acontecer en República Dominicana. Todo el que manda remesas en los Estados Unidos, cuarte las finanzas y hagan colapsar la economía de esta nación. Que se caiga a pedazos porque los hombres y mujeres no se ponen de acuerdo. Mañana, 8 de la mañana, es la convocatoria porque el Estado no va a poder doblegarnos. No nos va a matar de hambre, no nos va a matar de inanición corporativa por no poder transitar nuestras calles. En ese sentido, y es que la mañana de hoy se estuvo conociendo un recurso de amparo, esto en contra de la vacuna contra el COVID-19 en la República Dominicana. Hemos sido convocados aquí a esta audiencia para conocer la solicitud de medidas cautelares que hemos presentado para que sea suspendida de manera inmediata la aplicación de la resolución 000048. Habida cuenta de que se trata de un instrumento total y absolutamente inconstitucional, ilegal, ilegítimo, que contraviene todos los postulados del Estado de Derecho Democrático que vivimos en República Dominicana. Esta es una resolución que de una u otra manera conculca los derechos fundamentales de los dominicanos, tales como la libertad, la libertad de tránsito, la libertad de penetrar a los lugares públicos y privados que están destinados para dar servicios. Ver lo que ocurrió en el día de ayer cuando cientos de personas se les impidió abordar el metro, abordar el teleférico, abordar las guaguas del servicio de transporte público. Vamos a ver cómo se encuentra el día de hoy la evolución del coronavirus en la República Dominicana a través del último boletín epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud Pública. Fallecidos ascienden a un total de 4.093 infectados a la fecha 372.077, casos reportados en las últimas 24 horas 630, casos activos 5.930, positividad diaria 11.26% y de alta médica un total de 362.054 personas recuperadas del COVID-19 en el país. Este es el boletín epidemiológico número 579 del Ministerio de Salud Pública. El cáncer de mama aparece cuando células mamarias crecen anormalmente y se distribuyen por el seno, formando una masa o bulto. Este cáncer es más común entre las mujeres, aunque también hay hombres que pueden desarrollar la enfermedad. Se caracteriza por presencia de un bulto o engrosamiento de la mama, cambio en su forma, tamaño o aspecto, alteraciones en la piel que la cubre, inversión del pezón, desprendimiento de piel, costras y enrojecimiento. Para una detección oportuna, explora tus mamas mensualmente. Entre los tratamientos para el cáncer de mama se encuentran la cirugía, quimioterapia, terapia hormonal, terapia biológica y radioterapia. La detección oportuna es fundamental para el tratamiento de la enfermedad. Y como lo mencionamos al inicio de nuestra programación, este martes 19 de octubre se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Mama y con la entrega de lazos rosados, símbolo de la identificación de la lucha mundial contra el cáncer de mama, el director de la Oficina Metropolitana de Servicios y Autobuses, Radamés González, se une a la campaña de sensibilización y prevención de esta enfermedad que afecta principalmente a las mujeres. Se ha establecido hacer una jornada en par de módulos de lo nuestro, de manera gratuita para que todas las mujeres y los hombres que quieran hacerse la prueba puedan hacérsela. Y además, hemos rotulado algunos autobuses llamando a eso y en el día de hoy estamos poniéndole a cada pasajero de nuestro autobús un lacito de esto para que todos hagamos conciencia de la necesidad que tenemos de detectar a tiempo cualquier tipo de situación como esta. Con esta actividad, la OMSA lanza la campaña audiovisual denominada Mujer, te necesitamos bien, que consiste en difundir mensajes de orientación y concienciación acerca de la detección temprana y el seguimiento a personas diagnosticadas con cáncer de mama. La Oficina Metropolitana de Servicios y Autobuses tiene encendidas las luces rosadas en la parte frontal de su sede principal en apoyo a la campaña de sensibilización para la detección temprana del cáncer de mama. Arranca el día y con él las noticias en cada lugar y región de nuestro país. Usted debe estar bien informado de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Síganos en las redes sociales y entérese de primera mano de las noticias más relevantes. AN7 Noticias, el noticiero de los dominicanos. Y para los amantes del deporte les tenemos noticias en esta tarde y es que un gran slam, el tercero de Boston en dos partidos y los medias rojas aplastaron a los astros de Houston por segunda ocasión consecutiva derrotando los 12 carreras por tres para irse delante en la serie de campeonato de la Liga Americana. Boston es el primer equipo de la historia con tres cuadrangulares con las bases llenas en una serie de post-temporada. Y con estas informaciones nos vamos a nuestra primera pausa, no le cambies, regreso más de AN7 Meridia. Más de 2.000 trabajadores que solicitaron la pensión formalmente en el Seguro Social. La dirección general de inmigración aclaró que los reclamos realizados por parte de los trabajadores cañeros no es competencia de esa institución, sino del Consejo Nacional de Migración. Indicaron que recibieron el documento de los trabajadores cañeros para luego hacerlo llegar al Ministerio de Interior y Policía, organismo rector del Consejo Nacional de Migración. Expresó que los obreros cañeros están reclamando demandas hechas en pasadas administraciones, las cuales no se cumplieron, pero migración siempre está abierta a escuchar sus reclamos y tramitarlas al organismo correspondiente y ejecutarlas siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la Ley 285-04 que rige en materia de migración. Desde la República Dominicana, Luis Abinader Corona y el Ministro de Turismo, David Collado, presentaron este martes la Estrategia de Expansión Turística apoyada en Marca País que desplegará la República Dominicana en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo 2022, en la cual el país participará como socio invitado. Hoy vinimos aquí a reafirmar el compromiso del presente gobierno con el turismo, con la industria y a seguir reafirmando nuestro liderazgo en la región. Hoy venimos a anunciar que la República Dominicana será el país asociado de Fitur 2022. Fitur es una feria como ustedes conocen, profesional, con propósito y la primera cita cada año de toda la cadena de valor del turismo iberoamericano y mundial. En esa feria se conectan gobiernos, hoteles, negocios, proveedores, inversionistas y medios de comunicación. es un espacio para crear y para cerrar negocios. Es también un medio para atraer inversiones, posicionar marcas, lanzar productos y también conocer y darle seguimiento a las nuevas tendencias del mercado político. En esta feria, para que se hagan una idea, concluyen 165 países, más de 7 mil comunicadores acreditados, más de 250 mil visitantes y unos 920 expositores directos. En cada Fitur tenemos que estar porque es negocio, porque es vanguardia, porque es oportunidad, es especialización, es futuro y también sostenibilidad. Y ser socio, como lo vamos a hacer nosotros, potencia la visibilidad de la marca del participante. La edición de Fitur, que celebraremos entre los días 19 y 23 de enero del próximo año, no será una edición más. Será seguramente la edición más importante de toda su trayectoria. queremos pensar que Fitur 2022 será la primera gran feria de turismo global que se desarrolle en un entorno estabilizado tras la dura pandemia que todavía estamos viviendo. Somos, en ese sentido, muy conscientes de la responsabilidad que una vez más vamos a tener. Fuimos la última gran feria mundial de turismo celebrada antes de la pandemia y también la primera en retornar en mayo de este mismo año en una edición extraordinaria y de gran complejidad que podríamos calificar como heroica. El presidente Abinader también destacó que esta participación reafirma el compromiso que ha asumido este gobierno en relanzar el turismo dominicano para alcanzar las más altas tasas de ocupación, atracción de nuevas inversiones y seguir mejorando la calidad de la oferta que ofrece la República Dominicana al mundo. Y cambiando de tema, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó y dejó iniciados los trabajos de la mesa de diálogo, esto en el Consejo Económico Social. Hoy dejamos formalmente establecidas las mesas de trabajo para este diálogo nacional. Es de mucho valor ver a las fuerzas vivas de una nación trabajando juntas, como decía don Pepe, dando los pasos que como una sociedad unida y aquellos pasos que realmente podemos dar todos juntos como dominicanos. Estamos convencidos que solamente podremos producir estos grandes cambios que el país reclama y necesita con la participación seria y la participación comprometida de cada uno de ustedes. Ustedes son actores importantes para poder nosotros continuar con una verdadera democracia y desarrollo en la República Dominicana. El reto que tenemos por delante es inmenso. En los próximos días ya se va a iniciar lo que es la conformación de las mesas de trabajo bajo la dinámica de lo que son los recién presentados jefes de cada una de esas mesas de trabajo. Pero este trabajo no es exclusivamente de los miembros de esas mesas temáticas y sus correspondientes observadores. Muchos de nuestros mejores hombres y mujeres podrán aportar su conocimiento y su experiencia al mismo tiempo que podrán integrarse a estos espacios de diálogo. Pero deseo resaltar que la deliberación pública va más allá de todo eso. Por lo que hago un llamado especial a toda la población dominicana para que se sumen a lo que son las consultas públicas ya anunciado y que puedan participar en las diferentes modalidades en cada momento que así se precise. Por tanto nosotros tenemos que seguir hacia adelante y debido a este deseo que a todos nosotros nos impulsa pues vamos a poder contar con una participación masiva de todas y de todos ya que hemos dispuesto también una plataforma digital para poder nosotros recibir todas las propuestas de manera virtual por parte de todas las instituciones y personas físicas que así pues deseen aportar a este importante diálogo. En ese sentido la vicepresidenta de la república Raquel Peña llamó a la población a incorporarse en el diálogo nacional. Cada espacio de trabajo determinará la mecánica para consultas conforme avancemos en las diferentes áreas iremos haciendo de público conocimiento nuestra posición como gobierno así como también en las propuestas aportes y documentos que sean presentados por los participantes de las distintas mesas y en los distintos espacios. Para la concertación de las medidas a implantar en los diferentes temas hacemos énfasis en la importancia del consenso y en la utilización del voto como la excepción. Cada uno de nosotros es una pieza clave para lo que es la construcción del futuro de la República Dominicana. Estamos confiados en que continuaremos recibiendo el gran respaldo que nos han brindado todos ustedes hasta ahora. El diálogo nacional y los frutos que saldrán de este serán un legado sumamente importante y van a definir el futuro de la República Dominicana para todos nuestros hijos y todos nuestros nietos. Y con esta información nos vamos a una pausa. Regreso tenemos más de ANS de Meridia. El noticiero de los dominicanos. Estamos de vuelta con más informaciones. Hablamos ahora sobre el movimiento rescate jurídico nacional que solicitó este martes a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría a la gestión de Federico Quique Antún en su gestión 2010-2014 al frente del Banco Nacional de la Vivienda. Hemos logrado establecer una serie de cosas que creo que la Cámara de Cuentas tiene la facultad jurídica y la necesidad de investigar. Se habla de un desfalco cerca de mil millones de pesos que tienen que ser investigados lógicamente por el órgano rector. Lejos de hacer una denuncia alegre lo que estamos haciendo es formalmente pidiéndole a la Cámara de Cuentas por sus atribuciones constitucionales y democráticas a que haga valer su ejercicio y ordene una auditoría sobre este periodo entre 2010 y 2014. Se ha hablado mucho de auditoría reciente. Ahora, queremos saber qué ha pasado anteriormente en las instituciones del Estado y más aún una institución, el Banco Nacional de la Vivienda o Iván Dés y solamente estamos exigiendo los periodos fiscales del 2010 al 2014, simplemente. Al acudir ante la sede del órgano del control externo, el presidente de la entidad Sin Fines de Lucro y su abogado revelaron que entre las denuncias más repetidas son irregularidades sobre la falta de transparencia en el reparto entre funcionarios además de 106 millones de pesos recursos que administró al final de su gestión Federico Antún. En otras informaciones, el mayor general retirado Alejandro de Ipre Sierra, el ex subdirector de la Policía Nacional cuestionó la reforma de esa institución. Siendo que se utiliza mucho el lupeo, darle vuelta al tema, entonces ha habido mucha indiferencia, pero también otra que falta ahí es la irresponsabilidad, ha habido mucha irresponsabilidad en ese sentido. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría, así mismo como ustedes me están haciendo esa pregunta, me gustaría que a muchos de ellos ustedes le pregunten cuáles son los cinco pasos básicos, los cinco pasos básicos que se utilizan para hacer una reforma integral de seguridad pública y ciudadanas que son los mismos que se utilizan para la reforma, más que reforma, es de reingeniería y reforma de la Policía Nacional. Entonces, me gustaría que verla, yo tengo, hace 20 años que me lo aprendí, me llevó tiempo por hace 20 años que me lo aprendí, pero tengo 20 años viendo lo mismo, 20 años que a los presidentes viene uno y viene otro y lo marean, lo lupean con los mismos temas y no enfrentamos la realidad porque hay unos indicadores, nadie quiere embrujarse con los indicadores que son los que conllevan a la elevación de la tasa de criminalidad. Todavía se hace la reforma policial y si no se trabaja con los indicadores que conllevan a la elevación de la tasa de criminalidad, no estamos haciendo nada. Y por su lado, el nuevo director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Tín, indicó algunas de las pedidas a tomar para que los agentes sean más cercanos a los ciudadanos. Cuando ya tengamos los cuadrantes establecidos de cada zona, de cada región, de los policías seleccionados para que hagan cumplir la ley a cabalidad a todo el que la viole. Porque muchas veces queremos que hayan un ser humano que quiere un solo policía con dos tipos de acciones. Que le dé el chance cuando él la viola y que meta preso al vecino cuando él quiere. Y eso debemos de acabarlo. Debemos de respetar la ley. Los planes van a salir a través del trabajo desarrollado a través de esta amplia comisión encabezada por el señor ministro de Interior y Policía. Que le llene de orgullo a ustedes y a esta sociedad que está ávida como decía ahorita de ver una policía que le comparte el teléfono en su cuadrante que le visite su casa en su cuadrante y que sea el ciudadano el que pueda brindarle un vaso de agua porque se da cuenta que el policía lo necesita y tiene la garganta seca. No que el policía tenga que decirle a un ciudadano yo necesito esto porque tengo sé. Esa es la relación que nosotros queremos tanto el señor presidente como esta amplia comisión que dirigimos a través del señor ministro para que el policía haga una relación con el ciudadano de su cuadrante como si fuera y antes de despedirnos tenemos una gran noticia para la República Dominicana que definitivamente nos enorgullece como país y es que David Ortiz leyenda de grandes ligas del béisbol fue designado inmortal del deporte dominicano enhorabuena y de esta forma nos despedimos agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos durante este recorrido informativo en AN7 Meritiano que pasen feliz tarde